En este momento tengo la posibilidad de ir a la línea telefónica y saludar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, a quien le agradezco, nos tome el llamado. En esta mañana post-conflicto, Secretaria, ¿cómo le va? Le saluda Daniel Ortiz y me acompaña justamente mi compañera Paola Recio. Ambos le saludamos y le agradecemos tomar el llamado de pulso al aire. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí atenta a poder brindar la información de todos los hechos que acontecieron el día de ayer, por supuesto. Primero decir, fue un asunto complicado. En cierto momento fue caótico el tema. Sí, definitivamente sí. Digo, es histórica las rencillas que han tenido el gremio del taxismo con los operadores de las redes de transporte, que pues históricamente se han estado conflictuando, que cada que pueden se agreden mutuamente, porque pues es mutuamente. Y pues bueno, el día de ayer pues lamentablemente ocurrieron hechos que definitivamente pues no estamos dispuestos a tolerar, que definitivamente pues hay que entender que al final del día la Secretaría pues está actuando, no en persecución de nadie, sino simplemente en cumplimiento a lo que la ley establece, para poder garantizar lo que nos corresponde, que es el acceso a la ciudadanía, pues a transporte accesible y a transportes pues justamente identificados. Secretaria, muy buenos días. A mí me gustaría saber si esta versión que nos daba a conocer personas que estuvieron al momento del conflicto, que pues fue prácticamente que el operativo que montó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se salió de control y solicitaron el apoyo de ruleteros para pues obviamente bajar un poco el impacto que estaba teniendo este aseguramiento de un solo vehículo. ¿Esto fue verdad o cómo inició el conflicto? De ninguna manera esto es incorrecto. Digo, los operativos están en marcha todos los días. Justamente el día de ayer la unidad al hacer la detención de un vehículo particular prestando el servicio de transporte, se hizo la solicitud al operador de que se orillara para poder validar su legal actividad. Entonces en ese momento llegó otro vehículo justamente también particular a encerrar el vehículo de comunicaciones y transportes y nosotros lo que hicimos fue solicitar el apoyo a la Guardia Civil Estatal para poder llevar a cabo pues la actividad que estábamos desarrollando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desgraciadamente participaron ahí taxistas que vieron que tenían encerrada la unidad, unidades particulares tenían encerrada la unidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto de ninguna manera es aceptable porque no les toca hacer actos de autoridad. Ellos tienen una concesión con la que a lo que están obligados es hacer el servicio de ruleteo y prestar el servicio de transporte público y de ninguna manera ni se les solicitó, ni se les permite, ni se les tolerará que intervengan con actos de autoridad. Eso sí es importante clarificar. Es decir, ¿descarta usted totalmente que el conflicto haya iniciado porque los inspectores de la SCT hicieron un llamado a los taxistas a participar? De ninguna manera, eso absolutamente no cabe de ninguna manera, no se hizo ningún llamado a que participaran. Desgraciadamente pasaron por ahí taxistas que tomaron intervención y que justamente nosotros estábamos en una reunión en la Secretaría con algunos liderazgos y precisamente, pues bueno, previendo también precisamente todo este tipo de situaciones, constantemente hemos tenido el acercamiento con ellos para poder socializar cuál es el papel que a ellos les toca y cuál es el papel que a nosotros nos toca. Bueno, digo, es una situación de circunstancias que históricamente se han venido suscitando, pero pues que definitivamente nosotros pues no vamos a tolerar. Ahora, dice usted que no tolerarán, ¿habrá sanciones para los taxistas que participaron? ¿Habrá sanciones para vehículos particulares? ¿Y hasta dónde alcanzan estas sanciones? Es decir, ¿en qué derivarán? Bueno, sí, por supuesto que las unidades que participaron, pues por supuesto que estaremos nosotros aplicando las sanciones en los términos de lo dispuesto en la ley de transporte para los taxistas. Aquí nosotros hemos hecho el llamado a los concesionarios que muchas veces contratan operadores y que ellos ni siquiera se dan cuenta qué es lo que andan haciendo con sus unidades. Pero la responsabilidad pues es estrictamente de los concesionarios y pues ellos saben y hemos tenido el diálogo con ellos de que puede terminar esta situación incluso si se acredita la comisión de un ilícito, pues hasta en el retiro de la concesión. Ustedes tienen identificados cuántos participaron, es decir, un estimado al menos. Pues hemos estado haciendo la revisión de los videos de todos los vehículos que participaron. Creo que aquí, pues bueno, desgraciadamente hubo agresiones mutuas, incluso pues bueno, los vehículos particulares también pues se organizaron para poder generar esta trifulca, verdad, que se armó. Y pues bueno, ahí definitivamente pues el Estado ha tenido que intervenir y tendrá que intervenir en lo necesario porque definitivamente pues no se va a permitir que nadie pretenda hacer justicia por su propio mal. Secretaria, ustedes ya tienen conocimiento acerca de si alguna persona ya interpuso algún tipo de denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque vemos pues personas que resultaron lesionadas. Que obviamente pues es un delito que se sigue, se sigue en la Fiscalía, hay daños en algunos automóviles, vehículos, vemos en este momento en nuestra pantalla pues como incluso una persona tuvo que recibir apoyo de la Cruz Roja Mexicana y ser trasladada a un hospital. ¿Hay denuncias ya derivado de este tema? Sí, tengo conocimiento que sí hay denuncias. Nosotros hemos estado también en la Secretaría el día de hoy recibiendo a la ciudadanía que está interponiendo sus quejas. Que es la parte de los procedimientos administrativos que a nosotros nos toca implementar. Y pues bueno, desgraciadamente hubo personas lesionadas tanto de los operadores de plataforma como también pues taxistas y pues definitivamente pues el posicionamiento es ese. Cada quien la ley establece claramente cuáles son las atribuciones para cada uno de los gremios y pues se tendrá que respetar las disposiciones que la ley marca y pues tendremos que garantizar nosotros y el Estado en coordinación con seguridad pública por supuesto pues el Estado de Derecho y la tranquilidad de la ciudadanía potosí. Yo nada más quiero que quede muy claro para puntualizarlo secretaria. Es decir, las sanciones podrían derivar hasta en el retiro de la concesión luego de lo que sucedió ayer y en un análisis profundo que tendrán que hacer, ¿no? Así es. La ley establece que si la autoridad competente determina que se incurrió en la comisión de un delito y una vez que el proceso concluye, los elementos determinan la vinculación a proceso. Es el momento procesal oportuno en el que nosotros damos continuidad y nosotros podríamos hacer la cancelación de las concesiones. Por lo pronto también nosotros iniciamos los procedimientos administrativos de las quejas y también justamente pues las sanciones económicas, incluso puede haber hasta la inhabilitación de los operadores del transporte público. En el caso de la persona, perdóname Paula, nada más esta, en el caso de la persona que fue hospitalizada, que las imágenes circularon por todo San Luis en torno a lo verdaderamente maltrecho que quedó, ¿se confirma era concesionario, era chofer, era operador de taxi? Sí, era un operador de taxi y pues bueno, fue agredido por unas personas a bordo de una motocicleta. También repartidores. ¿Conoce su estado de salud? Está estable, la persona está estable, digo nosotros estuvimos ahí también en el hospital al pendiente de las personas que resultaron lesionadas y pues bueno, estamos en el acercamiento para poder generar condiciones de tranquilidad en nuestra entidad y que cada quien se dedique a hacer lo que legalmente le corresponde. Secretaria, me gustaría preguntarle, ¿por qué en San Luis Potosí seguimos teniendo este tipo de problemas? Y es que tenemos estados vecinos que ya lograron regular pues este servicio de la modalidad de plataformas digitales. Incluso pues ya nos llevan varios años, varios años de ventaja en donde este problema ya no existe y que la ciudadanía pues podemos elegir qué tipo de transporte queremos ocupar. ¿Por qué en San Luis Potosí no se ha logrado? ¿Por qué seguimos con este tipo de enfrentamientos? Claro, pues bueno, definitivamente esto es en virtud de la omisión de las autoridades que nos anteceden. Sí, se taparon los ojos ante este inminente situación y problema y pues bueno, hoy aquí están las consecuencias. Son años de irregularidad y son años de no hacer nada. Nosotros, este gobierno desde que llegó, pues bueno, hemos vigilado estrictamente lo que la ley establece y en ese sentido, pues la ley establece que las plataformas deberán registrarse, deberán los vehículos ser del año del registro y en consecuencia los operadores o sus socios pues también deberán registrarse y cumplir también por supuesto con la capacitación, con el examen antidoping y con el examen psicométrico para que puedan prestar un servicio de calidad. Creo que la competencia siempre es buena, pero definitivamente también pues nosotros lo que nos corresponde es la regulación y creo que su derecho al trabajo pues tampoco está por encima de la certeza y la seguridad de la propia ciudadanía. El hecho de que no tengamos nosotros registro de quienes son los operadores que están brindando ese servicio de transporte, pues vulnera la movilidad de la ciudadanía. En el caso del servicio concesionado de taxi, pues hoy, después derivado de los lamentables hechos del día de ayer, pues tenemos números económicos identificados, tenemos el registro de quienes son los concesionarios y los operadores y podremos actuar en consecuencia, pero de los vehículos particulares pues no se tiene ningún registro. Sí es muy importante decir que no es una persecución, que nosotros definitivamente únicamente estamos cumpliendo con lo que la ley establece y comentarles que en ese sentido también la ley establece que es irregular el prestar el CED, que un particular preste el servicio a título oneros. Entiendo, secretaria, que una de las plataformas sí tuvo acercamiento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué fue lo que ocurrió con este acercamiento y por qué no se llevó a algún tipo de convenio? Bueno, pues efectivamente una de las plataformas Uber justamente acudió a la Secretaría y les hicimos del conocimiento los lineamientos que nuestra ley establece y los requisitos que deberían de cumplir y pues al día de hoy pues no hemos tenido nosotros respuesta. ¿Es un asunto de legislación? Es decir, ¿falta camino por recorrer en el tema de ley? Sí, definitivamente también habrá que hacer algunas adecuaciones sobre todo en la parte de los procedimientos tanto en la regulación de los taxis como en la regulación también por supuesto de las plataformas y de las distintas modalidades de transporte que hoy tenemos porque existen muchísimas modalidades y desgraciadamente pues los gobiernos anteriores no le entraron a la regulación el tema de muchos prestadores de servicio de transporte de manera irregular en el Estado pues bueno, ha proliferado y esto es porque lo dejaron crecer. Hoy definitivamente pues tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que resolver esta situación para que la ciudadanía elija en qué medio transportarse, sí, pero que también todos los medios que se le proporcionen pues sean regulados y vigilados por el Estado. Secretaria, pero ¿ni esta legislatura le quiso entrar? ¿Ya perdimos tres años? Pues bueno, nosotros pues haciendo el llamado y haciendo también nuestro propio trabajo para hacer las propuestas de la virtud de la necesidad que nosotros observamos en la práctica y en el ejercicio de nuestras funciones. Finalmente, yo te quiero agradecer secretaria Araceli Martínez Acosta, es la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tomar el llamado, pedirte que podamos mantener comunicación permanente, establecer digamos como última y de cierre luego de que pues hemos hablado prácticamente todo lo que sucedió ayer, pero a manera de prospectiva. Uno, ¿continuarán los operativos sí o no? Los de estos de casa anti-Ubers o como le quieran llamar en la parte técnica. Dos, ¿tiene que ver este conflicto, el agravamiento, el encontronazo con motivo del inicio de la feria donde por cierto, le pregunto, no se podrán acercar estos vehículos de plataforma? Bueno, los operativos continúan, no solamente para el tema de vehículos particulares, sino para todo lo que la ley establece. Sí les quiero comentar que también, por ejemplo, el año pasado tuvimos la cancelación de dos concesiones que atendemos diariamente, pues por supuesto también las quejas y también por supuesto hay que hablar de que no podemos generalizar que tampoco ni todos los de redes de transporte, ni todos los taxistas son malos operadores. Digo, tenemos también ahí en el área de atención ciudadana, diariamente recibimos a los operadores que van y entregan objetos olvidados, incluso carteras y la ciudadanía también está agradecida, no podemos tampoco generalizar al gremio. La Secretaría seguirá haciendo su labor en estricto sentido como la ley lo establece y pues bueno, sí tendrá que ver a lo mejor porque empiezan las disputas de algunos grupos justamente de taxistas contra los operadores de estas redes de transporte por el tema justamente de que se acerca la FENAPO, pero bueno, más bien tiene que ser una oportunidad en la que nosotros tenemos que garantizarle a la ciudadanía un buen servicio. No se tolera el hecho de las plataformas, no por ir en contra de ellos, sino simplemente no se encuentran en un estado regular de acuerdo a la disposición de la ley que nos rige. Bueno, ya viste secretaria la fotografía de una persona que presumiblemente es su operador de taxi con una pierda del tamaño de dos por ponerla así. Claro, así es, efectivamente tenemos identificada al operador y pues bueno, justamente estaremos, estamos nosotros aplicando las sanciones correspondientes a esos hechos. Digo, estamos todos, yo creo que en lo cierto que esta persona no puede andar en la calle conduciendo un vehículo, secretaria. Efectivamente, así es. Bueno, muy bien. Gracias secretaria por tomar el llamado, estamos en comunicación, si tú me lo permites, que tengas buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, estamos a la hora. Bien, es Araceli Martínez Acosta, es titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.